Y en esta oportunidad Raquel Villegas nos dice, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar los hábitos alimenticios? Los cambios de hábitos es una de las cosas que más nos cuestan. Y esto tiene una explicación súper sencilla, porque nuestro cerebro es un gran boicoteador. No sé si les ha pasado de empezar una dieta, hacerla perfecto durante un par de semanas y luego volver a lo de antes. Uno de los problemas principales en el trato de la solución de la obesidad es trabajarlo a raíz de dietas y no de cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque sentimos que es mucho más fácil hacer una dieta que tiene inicio y fin y no va a modificar nada después. Pero ese es el gran problema, porque si volvemos a lo de antes, vamos a tener el mismo resultado de antes. Y acá, ¿qué papel cumple nuestro cerebro para no dejarnos avanzar? Les quiero explicar para que lo entiendan bien y así puedan buscar alternativas y soluciones a esta resistencia. Nuestro cerebro gasta un 25% de nuestra energía diaria. Por eso mismo tiene muchos sistemas para automatizar diferentes rutinas, como nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos peinamos... En la alimentación es igual. Si un día estoy muy estresada, en mi rutina me tira que tengo que hacer un plato que me resulta fácil, porque así no tengo que pensar en exceso y no gasto tanta energía a nivel cognitivo. Y eso es lo que nos genera esta resistencia al cambio. Por supuesto hay muchas otras creencias, familiares, personales, sociales, que nos estancan y que nos hacen que no podamos avanzar hacia hábitos saludables. Por eso vamos a luchar contra la frustración. Vamos a poner foco en una cosa. Puedo empezar por algo súper accesible que no me genere mucha resistencia, como por ejemplo incluir una pieza de fruta por día. ¿Va a ser la gran diferencia? No, no va a ser una diferencia de la noche a la mañana, pero es un primer paso que sí vamos a poder hacer. Y lo mejor es que como lo conseguimos, nos reafirmamos en que podemos generar un cambio. Y de a poco vamos sumando otros pasitos y a largo plazo encontramos un camino hecho con muchos tips saludables que se han incorporado en nuestros hábitos. Por eso mismo te invito a que cheques falta de consumo de fruta, falta de consumo de verduras, capaz de consumir un poquito más de agua o por ejemplo hacer un poco más de actividad física. Podemos incluir unas sopa cremas una vez a la semana. Es fácil. También podemos agregar una ensalada el fin de semana. O por ejemplo estacionar nuestro auto unas cuadras antes del lugar a donde vamos para ir caminando hacia allí y hacer unos pasitos más en el día. O bajarnos dos paradas antes en el bondi para caminar un poco más. Elegir las escaleras, llevar siempre en el bolso una pieza de fruta o un puñado de frutos secos para cuando nos dé hambre evitar comprar esos paquetitos que son ultraprocesados, ricos en productos refinados que nos boicotean esa alimentación saludable. Te dejo esos tips y de deberes chequear un poquito más en cómo está siendo mi alimentación diaria y semanal para poner foco en una cosa y empezar a trabajarla. ¡Gracias! ¡Gracias!